Muchas gracias. Gracias. Oh, muchas gracias Presidente Powers, Provost Fembes, Decanos, Miembros de la Facultad, Familia, Amigos y lo más importante, la clase del 2014. Felicitaciones por su logro. Es un honor para mí estar aquí esta noche. Han pasado casi 37 años desde el día en que me gradué de la Universidad de Texas. Recuerdo muchas cosas acerca de ese día. Recuerdo que tenía un palpitante dolor de cabeza gracias a la fiesta de la noche anterior. Recuerdo que tenía una novia formal con la que más tarde me casé. Por cierto, eso es importante de recordar. Y recuerdo que me estaba comisionando en la marina ese día. Pero todas las cosas que recuerdo no tengo ni idea de quién fue el orador invitado esa noche. Y desde luego no recuerdo nada de lo que dijeron. Así que, reconociendo ese hecho, si no puedo hacer memorable este discurso de graduación, al menos trataré de hacerlo breve. El lema de la universidad es Lo que empieza aquí, cambia el mundo. Tengo que admitirlo. En verdad me gusta. Lo que empieza aquí, cambia el mundo. Esta noche hay casi 8,000 estudiantes que se gradúan de la Universidad de Texas. De acuerdo con la página de internet, ask.com, dice que el estadounidense promedio conocerá 10,000 personas en su vida. Es un montón de gente. Pero si cada uno de ustedes cambiara la vida de al menos 10 personas y cada una de esas personas cambiara la vida de otras 10 personas, solo 10, entonces en 5 generaciones, 125 años, la generación 2014 habrá cambiado la vida de 800 millones de personas. 800 millones de personas. Piénsalo. Es más del doble de la población de los Estados Unidos. Ve una generación más y podrás cambiar toda la población del mundo. 8,000 millones de personas. Si piensas que es difícil cambiar la vida de 10 personas, cambiar sus vidas para siempre estás equivocado. Lo vi pasar cada día en Irak y Afganistán. Un joven oficial del ejército toma la decisión de ir a la izquierda en vez a la derecha por una carretera de Bagdad. Y los 10 soldados de su pelotón se salvan de una emboscada. En la provincia de Kanhar, Afganistán, un suboficial del equipo femenino de combate siente que algo no está bien y aleja el pelotón de infantería de una bomba IED de 230 kilos salvando la vida de una decena de soldados. Pero si lo piensas, no solo fueron salvados estos soldados por las decisiones de una persona, también sus hijos fueron salvados. Y los hijos de sus hijos, generaciones fueron salvadas por una decisión, por una sola persona. Pero cambiar el mundo puede ocurrir en cualquier momento y cualquier persona puede hacerlo. Entonces lo que comienza aquí en verdad puede cambiar el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo se verá el mundo después de que lo cambies? Estoy seguro de que se verá mucho, mucho mejor. Pero si quieres algunos consejos de este viejo marinero, tengo algunas sugerencias que pueden ayudarte en tu camino a un mundo mejor. Y si bien estas lecciones se aprendieron durante mi tiempo en el ejército, te puedo asegurar que no importa si alguna vez has servido un día en uniforme. No importa tu sexo, tu origen étnico o religioso, tu orientación o tu estatus social. Nuestras luchas en este mundo son similares y las lecciones para superar esas luchas y seguir avanzando, cambiándonos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, se aplicarán por igual a todos. He sido un marino SEAL durante 36 años, pero todo comenzó cuando me fui de la Universidad de Texas para el entrenamiento básico del SEAL en Colorado, California. El entrenamiento como SEAL consiste en seis meses de largas carreras de tortura en la arena blanda, nados de medianoche en el agua fría de San Diego, carreras de obstáculos, calistenia sin fin, días sin dormir y estar siempre frío, húmedo y miserable. Son seis meses de estar hostigados constantemente por guerreros entrenados profesionalmente que buscan encontrar a los débiles de mente y cuerpo y eliminarlos de llegar a ser un SEAL de la marina. Pero este entrenamiento también busca encontrar a los estudiantes que pueden dirigir en un ambiente de tensión constante, de caos, de fracaso y de dificultades. Para mí, el entrenamiento como SEAL era una vida de desafíos acumulados en seis meses. Entonces, aquí están las 10 lecciones que aprendí del entrenamiento como SEAL y que confío que serán de valor conforme sigas adelante en la vida. Cada mañana en el entrenamiento básico de SEAL, mis instructores, que en el momento eran todos los veteranos de Vietnam, se presentaban en mi cuarto y lo primero que inspeccionaban era mi cama. Si lo hacías bien, que las esquinas fueran cuadradas, las cubiertas bien tendidas, la almohada centrada justo debajo de la cabecera y la manta extra cuidadosamente doblada a los pies de la base era una tarea sencilla, mundana. Pero cada mañana estábamos obligados a tender la cama a la perfección. Me parecía un poco ridículo en ese momento, particularmente a la luz del hecho de que se aspira a ser verdaderos guerreros SEAL endurecidos por la batalla. Pero la sabiduría de ese simple hecho se ha demostrado muchas veces. Si tiendes tu cama todas las mañanas, habrás realizado la primer tarea del día. Esto te dará un pequeño sentimiento de orgullo y te animará a hacer otra tarea y otra y otra y al final del día esa tarea completada se habrá convertido en muchas tareas completadas. Tender tu cama también reforzará el hecho de que pequeñas cosas en la vida son importantes. Si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, nunca harás bien las cosas grandes. Y si por casualidad tienes un mal día, llegarás a casa a una cama que está tendida, que tú tendiste y una cama bien tendida te da el aliento de que mañana será mejor. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Durante el entrenamiento de SEAL, los estudiantes son divididos en equipos por bote. Cada tripulación es de 7 estudiantes, 3 a cada lado del pequeño bote de goma y un timonel para ayudar a guiar el bote. Cada día tu tripulación se forma en la playa y es instruida para llegar a través de la zona de surf y remar varios kilómetros de la costa. En el invierno, las olas de San Diego pueden llegar a ser de 2.5 a 3 metros de altura y es extremadamente difícil remar a través del oleaje a menos que todos se hagan los fuertes. Cada remo se debe sincronizar con el número de trazos del timonel. Todo el mundo tiene que ejercer el mismo esfuerzo o el barco se volverá contra la ola y será sacudido hacia atrás de nuevo en la playa. Para que el bote llegue a su destino, todo el mundo tiene que remar. No puedes cambiar el mundo tú solo. Necesitarás ayuda. Y para realmente llegar desde tu punto de partida hasta tu destino, se requiere de amigos, colegas, la buena voluntad de los extraños y un fuerte timonel para guiarlos. Si quieres cambiar el mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Después de unas pocas semanas de entrenamiento difícil, mi clase de sí al que comenzó con 150 hombres se redujo a solo 42. Ahora, había 6 tripulaciones de 7 hombres cada una. Yo estaba en el bote con los tipos altos, pero la mejor tripulación que teníamos estaba formada por los chicos chaparros. Los llamábamos la tripulación Munchkin. Ninguno estaba por encima de los 1.70 metros. La tripulación Munchkin tenía un indio americano, un afroamericano, un polaco americano, un griego americano, un italoamericano y dos niños resistentes del medio oeste. Ellos remaban más rápido, corrían más rápido y nadaban más rápido que todas las demás tripulaciones. Los hombres grandes de las otras tripulaciones siempre harían burla de las diminutas aletas que los Munchkin ponían en sus diminutos pies antes de cada nado. Pero de alguna manera estos pequeños individuos de todos los rincones de la nación y del mundo siempre tenían la última risa, nadando más rápido que los demás y llegando a la orilla mucho antes que el resto de nosotros. El entrenamiento de Seattle era un gran ecualizador. Nada importaba más que tu voluntad de triunfar, ni tu color, ni tu origen étnico, ni tu educación y tampoco tu estatus social. Si quieres cambiar el mundo, mide a una persona por el tamaño de su corazón, no por el tamaño de sus aletas. Varias veces a la semana, los instructores alinearían a la clase y harían una inspección de uniforme. Era excepcionalmente profunda. Tu sombrero tenía que estar perfectamente almidonado, tu uniforme inmaculadamente planchado y la hebilla del cinturón brillante y libre de cualquier mancha. Pero parecía que no importaba cuánto esfuerzo ponías en almidonar tu sombrero o planchar tu uniforme o pulir la hebilla de tu cinturón. Simplemente no era lo suficiente bueno. Los instructores encontrarían algo mal. Por reprobar la inspección de uniforme, el estudiante tenía que correr con la ropa puesta en la zona de surf y después, mojado de los pies a la cabeza, tenía que rodar por la playa hasta que cada parte de su cuerpo estuviera cubierta de arena. El efecto se conocía como galleta de azúcar. Te quedabas con ese uniforme el resto del día, frío, húmedo y cubierto de arena. Había muchos estudiantes que no podían aceptar el hecho de que todo el esfuerzo fuera en vano, que no importaba lo mucho que intentaron tener su uniforme impecable. Eso era poco apreciado. Esos estudiantes nunca lo lograron a lo largo del entrenamiento. Ellos no entendieron el propósito del entrenamiento. Nunca ibas a tener éxito. Nunca ibas a tener un uniforme perfecto. Los instructores no lo permitirían. A veces, no importaba lo bien que te prepararas o lo bien que lo hicieras. Aún así, terminarías como una galleta de azúcar. Es solo la forma en como la vida es a veces. Si quieres cambiar el mundo, supera ser una galleta de azúcar y sigue adelante. Todos los días, durante el entrenamiento, eras desafiado con múltiples eventos físicos. Largas carreras, largos nados, carreras de obstáculos, horas de ejercicios de calistenia, algo diseñado para poner a prueba a tu espíritu. Cada evento tenía estándares, tiempos que tenías que cumplir. Si fallabas en cumplir esos estándares, tu nombre era publicado en una lista. Y al final del día, los de la lista eran invitados a un circo. Un circo eran dos horas de ejercicios de calistenia adicionales, diseñados para desgastarte, para romper tu espíritu, para obligarte a renunciar. Nadie quería un circo. Un circo significaba que por ese día tú no estabas a la altura. Un circo significaba más fatiga y más fatiga significaba que el día siguiente sería más difícil y habría más circos probablemente. Pero en algún momento durante el entrenamiento decían, todos, cada uno, terminaba en la lista de los circos. Pero algo interesante le ocurrió a los que estaban constantemente en la lista. Con el tiempo, esos estudiantes, los que hacían dos horas extra de calistenia, se hicieron más fuertes y más fuertes. El dolor de los circos les desarrolló fuerza interior y resistencia física. La vida está llena de circos. Vas a fracasar. Es probable que falles a menudo, será doloroso, será desalentador. A veces te pondrá a prueba hasta las entrañas. Pero si quieres cambiar el mundo, no tengas miedo de los circos. Por lo menos dos veces a la semana se les pedía a los alumnos correr la carrera de obstáculos. La carrera de obstáculos contenía 25 obstáculos, incluyendo un muro alto de 3 metros, una red de carga de 9 metros y un alambre de púas para arrastrarse por nombrar algunos. Pero el obstáculo más difícil era la línea de la vida. En un extremo tenía una torre de 3 niveles que medía 9 metros y en el otro extremo tenía una torre de 1 nivel. En el medio había una larga cuerda de 60 metros. Tenías que escalar la torre de 3 niveles y una vez en la cima agarrabas la cuerda y te balanceabas por debajo de ella y tirabas de ti mismo mano a mano hasta que llegabas al otro extremo. El récord de la carrera de obstáculos se venía manteniendo por los años cuando mi clase comenzó a entrenar en 1977. El récord parecía imbatible. Hasta que un día un estudiante decidió ir por la línea de vida con la cabeza primero. En lugar de balancear su cuerpo por debajo de la cuerda y avanzar poco a poco hacia abajo, subió valientemente a lo largo de la cuerda y se impulsó hacia adelante. Fue un momento peligroso, aparentemente absurdo y lleno de riesgos. Fallar podría significar una lesión y ser expulsado de la formación. Sin dudarlo, el estudiante se deslizó por la cuerda, peligrosamente rápido. En lugar de varios minutos, solo le tomó la mitad de ese tiempo y para el final de la carrera ya había abatido el récord. Si quieres cambiar el mundo, a veces tendrás que deslizar la cabeza primero por el obstáculo. Durante la fase de guerra terrestre del entrenamiento, los estudiantes son llevados a la isla de San Clemente que se encuentra frente a la costa de San Diego. Las aguas de San Clemente son un terreno de cultivo para los grandes tiburones blancos. Para aprobar el entrenamiento de SEAL hay una serie de largos nados que deben ser completados. Uno es el lado nocturno. Antes de la natación, los instructores les informan alegremente a los alumnos de todas las especies de tiburones que habitan en las aguas de San Clemente. Te aseguran, como sea, que ningún estudiante ha sido comido por un tiburón, al menos no que ellos recuerden. Pero también se te enseña que si un tiburón comienza a rodear tu posición, permanezcas firme. No nades lejos. No actúes con miedo. Y si el tiburón, ansioso de un bocadillo de medianoche, se lanza hacia ti, entonces pon todas tus fuerzas y dale un puñetazo en el hocico y se regresará y nadará lejos. Hay un montón de tiburones en el mundo. Si esperas completar el nado, tendrás que lidiar con ellos. Así que, si quieres cambiar el mundo, no te eches para atrás con los tiburones. Como marino SEAL, uno de nuestros trabajos es llevar a cabo ataques submarinos contra barcos enemigos. Hemos practicado esta técnica ampliamente durante el entrenamiento. La misión de ataque de barco consiste en que un par de buzos SEAL es dejado fuera del puerto enemigo y luego nadan más de 2 kilómetros bajo el agua, usando nada más que un profundímetro y una brújula para llegar a su objetivo. Durante todo el nado, incluso muy por debajo de la superficie, hay algo de luz. Es reconfortante saber que hay agua abierta por encima de ti. Pero a medida que te acercas a la nave que está atada a un muelle, la luz comienza a desvanecerse. La estructura de acero del barco bloquea la luz de la luna, bloquea las lámparas de la calle que están alrededor, bloquea todo el ambiente de luz. Para tener éxito en la misión, tienes que nadar bajo el barco y encontrar la quilla, la línea central y la parte más profunda de la nave. Ese es tu objetivo. Pero la quilla es también la parte más oscura de la nave. No puedes ver ni tu mano en frente de tu cara, donde el ruido de las máquinas del buque es ensordecedor y donde es fácil desorientarse y fallar. Cada sial sabe que bajo la quilla, en el momento más oscuro de la misión, es el momento en el que necesitas estar tranquilo, cuando debes estar tranquilo, cuando debes estar sereno, cuando todas tus habilidades tácticas, tu poder físico y toda tu fuerza interior deben ser explotadas para aguantar. Si quieres cambiar el mundo, debes dar lo mejor en los momentos más oscuros. La novena semana del entrenamiento se conoce como la semana del infierno. Son seis días de no dormir, constante acoso físico y mental, y un día especial en las llanuras de la marea. Estas están en la zona entre San Diego y Tijuana, donde el agua se escurre y se crean las arenas movedizas de Tijuana, un parche de terreno pantanoso en el que el lodo te traga. Es el miércoles de la semana del infierno en el que remas hacia las arenas movedizas y pasas las siguientes 15 horas tratando de sobrevivir al lodo, frío y a los fuertes vientos y a la presión incesante de renunciar por parte de los instructores. A medida que el sol comenzaba a ponerse ese miércoles por la tarde, mi clase de entrenamiento, después de haber cometido alguna infracción flagrante de las normas era formada en el lodo. El lodo consumía a cada hombre hasta que no quedaba nada visible más que sus cabezas. Los instructores nos decían que podíamos salir del lodo si tan solo 5 hombres renunciaban al entrenamiento, solo 5 hombres y podríamos salir del frío opresivo. Mirando alrededor del piso del lodo era evidente que algunos estudiantes estaban a punto de darse por vencidos. Todavía faltaban más de 8 horas hasta que el sol saliera, 8 horas más de frío escalofriante en los huesos. Las vibraciones de los dientes y los gemidos temblando de los alumnos eran tan fuertes que era difícil de oír nada y luego una voz comenzó a resonar en la noche, una voz alzada en una canción. La canción era terriblemente desafinada, pero cantada con gran entusiasmo. Una voz se convirtió en dos y dos se convirtieron en tres y en poco tiempo todo el mundo de la clase estaba cantando. Los instructores nos amenazaban con más tiempo en el lodo si seguíamos cantando pero el canto persistió y de alguna manera el lodo parecía un poco más cálido y el viento un poco más tranquilo y el amanecer no tan lejos. Si algo he aprendido en mi tiempo viajando por el mundo es el poder de la esperanza, el poder de una sola persona Washington Lincoln King Mandela e incluso una joven de Pakistán Malala. Una persona puede cambiar el mundo dándole esperanza a la gente. Así que si quieres cambiar el mundo empieza a cantar cuando tengas el lodo hasta el cuello. Por último, en el entrenamiento de Sial hay una campana. Una campana de bronce que cuelga en el centro del complejo para que todos los estudiantes la puedan ver. todo lo que tienes que hacer para renunciar al entrenamiento es tocar la campana. Toca la campana y ya no tendrás que levantarte a las 5 de la mañana. Toca la campana y ya no tendrás que hacer nados congelantes. Toca la campana y ya no tendrás que hacer las carreras, las carreras de obstáculos y ya no tendrás que soportar las dificultades del entrenamiento. Todo lo que tienes que hacer es tocar la campana. Si quieres cambiar el mundo, nunca, nunca toques la campana. Para los estudiantes de la generación 2014 que están a pocos minutos de graduarse, a pocos minutos de comenzar su viaje por la vida, a pocos minutos de empezar a cambiar el mundo para bien, no va a ser fácil. Pero ustedes son la generación 2014, la generación que puede influenciar en la vida de 800 millones de personas el siguiente siglo. Comiencen cada día con una tarea completada. Encuentren a alguien que les ayude a lo largo de la vida. Respeten a todos. Sepan que la vida no es justa y que a menudo van a fracasar. Pero si toman algunos riesgos, se intensifican cuando los tiempos son duros, se enfrentan a los abusivos, levantan los oprimidos y nunca, nunca se rinden. Si hacen estas cosas, entonces la próxima generación y las generaciones que siguen van a vivir en un mundo mucho mejor que en el que tenemos hoy en día. Y lo que comenzó aquí, en efecto, habrá cambiado el mundo para bien. Muchas gracias. Sean fuertes.